Buenas, Míster. ¿Qué tal? Bueno, por Sangali no te pregunto que por lo que dijiste el sábado tiene pinta de que no va a estar. ¿Cómo están Viti y Miguelón, que ya lleva varios días entrando con vosotros? No sé si va a entrar en la convocatoria. Sí, buenas tardes. Miguel sí, si va a viajar con nosotros, Viti no. Viti es recomendable que espere un poco. ¿Para el miércoles siguiente? En principio sí. El otro día decías que no solo te conformas con defender bien, que hay que hacer más cosas. ¿A qué te refieres con atacar mejor? ¿No quieres tener más pausas, ser más verticales, que escociarse más y mejor? Tú lo has preguntado y tú has contestado. En mi caso, ser más verticales. Es decir, nosotros no es que vayamos a ser un equipo defensivo, pero sí que a mí me gusta que los partidos los pasemos más o menos tranquilos defensivamente. No me gusta que el portero sea el mejor cada domingo, no me gusta que el portero sea el que más balones toca. Me gusta que los defensas vivan un poco cómodos. Para eso hay que trabajar mucho por delante y trabajar mucho en defensa. Si eso es ser defensivo, pues bueno, pues tampoco es a mi edad y con todas las que yo voy entrenando me da igual. La sorpresa de este año es el Burgos y lo es por los pocos goles que le meten. ¿Qué pasa? Que no podemos limitarnos solo a eso, porque el día que no te pongas por delante o el día que vayas perdiendo tienes que tener algo más. En mi caso, a mí me gusta la verticalidad más que la pausa. Hay que darle pausa al balón en ciertos momentos, pero en segunda división creo que la verticalidad es más importante. Para que haya verticalidad no solo puede haber un pase hacia adelante, tiene que haber cierta combinación. A eso me refería yo el otro día, que tenemos que cuando robamos el balón, yo entiendo que el equipo está cansado cuando la roba porque se esfuerza mucho en atacar, los números de kilómetros que corremos son muchos, yo lo entiendo, pero hay que tener cierta lucidez, no para dar seis pases, sino para dar tres. Y que con esos tres nos dé para llegar a la portería al contrario. Buenas, míster. Quería preguntarte un poco también por lo atípico de la jornada. Entre semana, pocos entrenamientos después del partido, ¿afecta o no afecta? ¿Cómo lo mides? Sí, esto está mal hecho, pero manda la competición. Es decir, nosotros no podemos, nosotros no tenemos tiempo a ver un vídeo en condiciones, a preparar un partido en condiciones contra un rival. Cuando se prepara un partido, se prepara, sabes lo que hacen los contrarios, qué faltas sacan, qué córner sacan, qué han hecho el último partido, eso ahora es imposible. Lo puedes ver en un vídeo, pero en el campo no lo puedes trabajar. Bueno, está así, hay un partido entre medio, no es la primera vez que nos pasa, tenemos un viaje que es a las islas, que es un viaje importante y no está bien. Pero aunque no fuese allí, aunque fuese un viaje, no hay tiempo para hacerlo, pero está diseñado así. Gracias a Dios, no es todos los partidos, normalmente tienes tiempo, pero cuando es así, no se piensa mucho en el trabajo de los entrenadores y de los equipos para preparar los partidos. Hola, míster. Muy buenas. Aventajas el descenso ahora en más de un partido, ¿cuánta importancia le das a eso después de la situación en la que cogiste al equipo? Mucha, mucha porque nosotros, la primera, si nos hemos puesto una lista de metas, la primera era esa, la primera era, como les he dicho yo esta mañana, ya hemos sacado la cabeza del agua, pero no nos mantengamos aquí, vamos a intentar empezar a nadar para llegar un poquito lejos, pero lo primero es sacar, porque si no, no nadas, y bueno, la hemos sacado, pero la podemos volver a meter el miércoles o el martes que viene, pero para nosotros era muy importante que el jugador se diese cuenta que tenemos la capacidad para poder ganar partidos, de una u otra manera, pero para poder ganarlos. Me gustaría también preguntarte por una posición en concreto, la portería. Cuando llegaste, precisamente rápido cambiaste al portero, ahora estás jugando Quentin, ¿cómo le estás viendo? ¿Qué valoración haces desde que llegaste de los dos porteros que tienes y sus actuaciones en los partidos? Bueno, eso es una situación un poco, no voy a decir injusta, pero sí un poco es una determinación que tomé, porque en aquellos momentos el portero sí estaba actuando más de lo que me gusta a mí, quizá ahora no, ahora el equipo está más asentado y ahora el portero está bien más tranquilo. Yo en aquel momento tomé esa decisión y ahora el portero está bien, está bien porque conseguimos que no nos tire mucho también, pero está bien, el portero está cumpliendo, está bien. Y seguramente Tomeu lo haría igual porque ahora el equipo, creo yo, que defensivamente está algo mejor. Buenas, míster, decías que, ya lo decías el otro día y ahora repetiste, que te gustaría que el equipo saliera, no sé si más rápido, más a la contra, más de esos tres pases que te llegan. La pregunta es, ¿tú crees que la plantilla se adecua a esa idea que tú tienes o te gustaría algún retoque para tener algún jugador más capacitado para ese juego que te guste? Me gustaría, me gustaría. ¿Y crees que la plantilla se pueda adaptar a esas ideas tuyas con lo que tienes ahora? Adaptarse se va a adaptar porque todos nos adaptamos a lo que más o menos el entrenador te pide, pero hay jugadores que le vas a pedir cosas que normalmente estarás acostumbrado a hacer otras, pero para que el equipo funcione. Los equipos, yo creo, por lo menos, los equipos en segunda división, incluso en primera, no tienen mil registros, no dicen, pues hoy voy a jugar de esa manera, mañana de otra. Tienen una forma de jugar. Y a veces el partido o la situación te lleva a tener que hacerlo de otra manera, pero tenemos que buscar nuestra forma de jugar. A partir de ahí, según como vaya el partido, manejarnos de una u otra forma. Nosotros ahora mismo tenemos, el equipo defensivamente lo hemos hecho más o menos fuerte, es verdad que a veces muy atrás, pero hemos conseguido eso. Ahora tenemos que conseguir llegar a la portería contraria. A mí, personalmente, no me gusta con muchos toques, pero admiro a los que lo hacen con muchos toques. Me gusta con pocos toques y con mucha velocidad. ¿Tenemos esos jugadores? Tenemos algunos, pero creo que se puede mejorar en ese aspecto. Llevas 10 o lleva el equipo contigo 10 puntos de 18, que son unos números de equipo de playoff, haciendo la perspectiva. Supongo que por ahí, lo que dices el otro día, que por lo menos en resultados ha recuperado. La pregunta que tiene que ver con los números del playoff, Sí, 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 los números son muy buenos. Los números son buenos y, además, pienso que ha habido algún partido que hemos ganado, que quizá, a ver si uno, pero sí pienso más que ha habido alguno que hemos perdido, que no tenemos que perder y podemos tener algún punto más. Pero lo otro que has dicho, eso está enormemente lejos todavía para nosotros. Mister, el miércoles, Tenerife, un equipo que a priori ya al comienzo de la competición, pues digamos, podría tener los mismos objetivos que podría tener el Oviedo y que ahora, 18 jornadas después, estáis prácticamente planchando todos los números, o sea, Oviedo y Tenerife. Sí. ¿Y? ¿Qué te esperas? Yo creo que el Tenerife es un gran club y que, además, cumple ahora el centenario, por lo que le doy la enhorabuena y la felicitación. Y el año pasado llegó hasta el último partido para ascender. Jugar con eso es complicado, porque ya desde el principio se te mira con eso, ¿sabes? Se te da la vitola y es complicado. Yo creo que tiene una buena plantilla, un buen entrenador, han hecho una gran temporada el año pasado y este año les está costando un poco más, pero creo que arrancarán. Es un sitio siempre muy complicado de ir a jugar y ahora han tenido un resultado en el derbi que no les ha venido bien. Esperamos un equipo que nos va a poner muchas dificultades. Y creo que lo que le está pasando, después de a dónde llegó el año pasado, visto desde fuera, no es normal, pero creerme que en el fútbol a veces estas cosas pasan, que se ponen muy altas las expectativas y los equipos tienen que construirse otra vez y volver a funcionar y le está costando un poco más el año pasado. Después del partido del otro día comentabas, bueno, y lo comentábamos también aquí, el hecho de haber defendido quizá muy atrás. ¿Te da la sensación, por lo menos desde fuera a nosotros, a veces sí que nos da, de que el equipo tiene a veces miedo a perder lo que ha conseguido? ¿Y si te preocupa eso? No, no. Defiende muy atrás y seguramente la culpa es mía. La culpa es mía porque yo quiero, si tengo dos posibilidades, una, defender un poquito más adelante, pero que el contrario va a tener alguna opción, pues nos puede encontrar una vía de agua por un sitio, aunque sea difícil, y tengo la otra opción que es defender un poquito más atrás y esa vía de agua la cierro, ahora mismo lo que hago es la segunda. No quiero que me centren, no quiero que me tiren de muy cerca, y entonces meto el equipo un poquito más atrás. También lo hago más cómodo, es decir, también los jugadores creo que tienen las cosas más sencillas, porque no les pides que hagan seis cosas, sino que hagan dos, y defender. ¿Podremos defender un poquito más adelante? Yo creo que sí, que dependerá también de los resultados, pero también dependerá de los rivales. Hay rivales, como el del otro día, que para sacar el balón necesitan cinco o seis jugadores. Yo no me voy a gastar cinco o seis jugadores en la presión. Si lo necesitan para sacarlo, me parece perfecto, pero luego hay que llegar, y llegas con menos. Bueno, es elegir. Yo no elijo tantos para sacar, pero me gusta llegar con más gente, y hay algunos que quieren jugadores para sacar la pelota, pues perfecto, pero yo no te la voy a quitar ahí. Me interesa quitártela donde a mí me interese. Es un poco las cosas del fútbol, pero todo va un poco en consonancia mía, que a mí me gusta vivir un poco tranquilo en el aspecto defensivo. Míster, el otro día te preguntábamos el sábado por Luismi. Te pregunto ahora por Jimmy. Van a tener que jugar muchos partidos juntos por las bajas en el centro del campo. ¿Cómo lo estás viendo en estos partidos? ¿Qué conocías del jugador? Porque justo cuando, en su primera temporada, en segunda, es cuando asciende el Cádiz, así que no coincidisteis mucho. ¿Lo conocías? ¿Te estás sorprendiendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿De quién estás hablando? ¿De Jimmy? De Jimmy, de Jimmy. Sensacional. Muy bien. Muy bien. Es verdad que no lo conocía como lo estoy conociendo ahora. Es un chico extraordinario, entrena fenomenal y juega muchísimo mejor al fútbol de lo que yo pensaba. Juega muy, muy bien al fútbol. Muy bien. Una sorpresa muy agradable. Muy bien. Lo último. Cova. No sé cómo lo estáis viendo. Si le queda mucho. Lo vemos entrenar ahí en colitario. Empiezan a decirme el nombre de Cova y ya empieza a aparecer por el vestuario porque cuando uno no tiene perspectiva de contar con uno, no aparece. O sea, porque está en el gimnasio o está y tal, pero ya empieza a oírlo como que dentro de poco ya va a empezar a verlo y tal y se le espera. Se le espera, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!